Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy me gustaría platicar con ustedes sobre el pedigrí internacional. Muchos de ustedes no saben lo que es el pedigrí internacional. Les voy a platicar rápidamente. Existen tres tipos de papeles. Uno, color amarillo, que es el certificado de pureza racial, donde dicen que la raza es la raza que es auténtica. El dos es el genealógico. Este papel te indica que ya trae registros de varios perritos anteriores y ya han ido compitiendo y ganando lo mejor de la raza y todo, y va subiendo el color hasta llegar al color azul. El color azul es el pedigrí internacional. Calidad de exportación, que muchos se ríen que calidad de exportación, pero ahí dice en el papel certificado de pedigrí y calidad de exportación. ¿Por qué? Porque, más o menos lo voy a explicar rápidamente, los papás de los cachorros los empiezan a competir en diferentes... en Rinex, le llaman RIN. Este se hace en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay una revista que se llama Pura Sangre, en la Federación Canófila Mexicana Internacional, la cual te llega cada mes a tu casa o la puedes conseguir en un puesto de periódicos y te dicen dónde va a haber exposiciones de perritos, ¿no?, de razas diferentes. Por ejemplo, este es el bulldog francés. Yo manejo el bulldog francés. Son perros de compañía, de casa, quieren mucho a los niños, a sus dueños. Son perros muy juguetones, muy cariñosos. Pero, por ejemplo, viene un juez de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, viene de Europa. El juez califica desde su caminado, le checa su hocico, checa su colita, checa todo, todo que esté al 100. Y el perro empieza a dar vueltas en el Rine, compite con otros perros. Y el juez ya da el dictamen, ganó este perrito, ganó el otro perrito. Y van ganando puntos. Les van dando puntos a los cachorros, digo, a los perros. Y estos perros llegan el momento en que ya se hacen, con el tiempo, los hacen campeones. Pero para ser campeones, ya llevan, por ejemplo, los cuatro puntos que ocupan. Les checan displasia de cadera, les checan todo. Todo esto es para qué. Para que el nuevo dueño que adquiera al cachorro, un cachorro que trae pedigree internacional, que es un diamante en el perro, tenga lo mejor de lo mejor en la raza. Esto se hizo a raíz, la Federación Canófila Internacional, a raíz de que mucha gente era engañada. Ibas tú a un tianguis y te vendían un perrito que era chihuahueño, que te decía grandote, o te decían que era una raza y no era la raza que tú querías. Y la gente los tiraba a la calle. Esto se creó por esto, ¿no? Para que la gente no se deshaga de esos cachorros y los quiera mucho, y estén con ellos y tengan las características que tiene la raza. Tú te puedes meter al internet, puedes checar tal raza, cómo son con los niños, cómo son con la gente, cómo son... Y en el pedigree internacional lo van a tener los cachorros. Me he dado cuenta y he visto, así como gente que nos ofende a los que somos criadores, que dicen que somos unos flojos, que trabajemos. Si se hubiera el arduo trabajo que es cuidar desde la genética, desde atrás, para que la gente tenga lo mejor de lo mejor en la raza, pues no dirían que es una cosa desde vacunarlos, desde vacunas croquetas que son muy caras, desde tratarlos para que la gente tenga lo mejor de lo mejor, como les digo, genéticamente, checamos que no tengan que ver los papás con los hijos, muchas cosas. Es un mundo, es un mundo muy grande. Y yo no estoy en contra, ni mucho menos, de que adopten. Al contrario, yo tengo tres gatitas que adoptamos y pues está bien que adopten, pero no sé por qué nos echan pleito las personas que dicen no adoptes, compras. Nosotros no peleamos, ni mucho menos. Lo que queremos es simplemente hacer un niño feliz, una familia feliz y que estén contentos con su nuevo cachorrito y que tengan lo mejor de lo mejor en la raza. ¿Por qué? Precisamente por eso se creó la federación. Para que no tiren a los cachorros a la calle. Para que no estén ahí. Por ejemplo, esta perrita se me sale a la calle y no dura ni tres minutos. Pues como siempre, es su amigo Quique. Les voy a...